Puerto Urraco celebró San Sebastián una vez más, la primera de las fiestas de marcado carácter invernal religioso y festivo con las que el nuevo año saluda a los vecinos de Puerto Urraco y pueblos limítrofes, una pedanía del municipio de Benquerencia que cada año es fiel a su fiesta ancestral de San Sebastián. Los aceituneros hacen una parada obligatoria y más este con el cosechón de aceitunas que hay. Este año el 20 de enero día de San Sebastián ha caído en un lunes con mucho frío y algo de lluvia algunos ratos, cosa que no impidió que se celebraran todos los actos que había programados desde la gran chocolatada con churros popular de las 9.30 de la mañana, la misa y procesión de San Sebastián de las 12 del mediodía, los futbolines de las 5 de la tarde para pequeños y adolescentes o la degustación de dulces tradicionales y a partir de ahí el baile amenizado con orquesta en una carpa habilitada en la plaza de Puerto Urraco que cuenta con servicios públicos. Algo típico de la noche de San Sebastián es la lumbre del tronco de la encina más vieja del lugar en donde al filo de la madrugada se asan las morcillas y choricillos de las que el personal da buena cuenta de ellas. Una fiesta con un encanto especial, San Sebastián en Puerto Urraco, en donde la asociación vecinal tiene mucho que ver. Mil cosas acabando de llegar con un juego de sonrisas que tienden ir más allá, son tus labios que me entiendan y no puedo aguantar más. Es una vez que esto empieces. Sabes que ya no hay vuelta atrás, nada será igual. Tú sabes, sabes lo que haces, entras en mi ser, jugando hasta más no poder. Tú tienes, tienes todo lo que, encanto natural, del que sabes notizar. Intrigas e indirectas que comienzan a flotar. Tú te me acercas y comienzo de nuevo a palpitar. Es tu olor que me captura y no me deja escapar. Y no es normal. Yo me acercas y no me dejó. Vos detalle. Me haces. Tienes. Y eso. ¡Suscríbete al canal! 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 estaba un poquito abandonada y ahora hemos hecho dos departamentos, uno para la ropa del sacerdote y otro un aseo por si tienes que lavarte las manos o por si tienes ganas de evacuar líquido pues vas en un momentito y lo haces porque los que venimos a la iglesia, como pasa casi en toda España, somos personas mayores el sacerdote ahora es de Zalamea el que viene, Manuel sí y es una persona muy grata muy grata, muy grata muy popular también, o sea le gusta mucho, pues no sé, ha venido al bar con nosotros, toma una tapa, una cerveza, luego ha cogido ¿Huerda Maxi? Sí, no, pero Maxi es otro carácter, otra Maxi es otra forma de ser diferente, sí, pero ambas personas son muy gratas, muy gratas, muy gratas Manuel Ocarrillo, una persona muy querida en Puerto Urraco muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, gracias por compartir estas palabras aquí en este lugar sagrado para todos los puertos hurraqueños. Muchas gracias a vosotras Hay buen ambiente en la carpa de Puerto Urraco en la celebración de la noche de San Sebastián él es Javi de Zarauz pero sus orígenes son de aquí de Puerto Urraco, porque su madre es de aquí ¿verdad? Sí, mi madre es de aquí, de Puerto Urraco toda la familia mía, por parte de mi madre es de aquí, de Puerto Urraco Buenas noches ante todo, feliz fiesta Igualmente, gracias ¿Cómo estáis pasando? Muy bien, muy bien, la verdad es que llevamos un día completo, completo, totalmente completo ¿Cómo, de qué manera sientes tú esta fiesta? Yo la verdad es que San Sebastián yo soy de Zarauz de Kibuzkoa, aquí San Sebastián es de otra manera en lo que es la capital de Kibuzkoa vine y he pasado por primera vez y la verdad es que muy, muy, muy especial muy especial diferente, diferente Radio Puerto Urraco para todos vosotros de esta noche memorable para Puerto Urraco Eres un puerto, un puerto hurraqueño muy metido en sus fiestas Él es sí, él es sí es de aquí, de aquí lo vive a tope, sin duda Seguro, seguro Yo quería preguntarte a ti porque sé que hay gente que viene vuelve de alguna forma a celebrar esta fiesta que es, nos dicen que es una fiesta ancestral porque esta fiesta la celebraban ya mucho tiempo atrás la gente Al final es el patrón del pueblo y quieres que no pues al final trae es una fiesta han quitado una fiesta del verano de lo que es la Virgen para un día de la fiesta para poder cerrar aquí el día de San Sebastián ¿Qué has implicado en los actos de esta mañana, por ejemplo? Yo, lo que me han pedido me han pedido jugar al futbolino hoy y la verdad es que he ido al futbolino a jugar al futbolino no era mi edad pero ahí he estado jugando también Muchísimas gracias y que vuelvas a venir a la fiesta de tu pueblo de tus orígenes Yo vendré todo lo que pueda creo que todos los años vendré coger vacaciones para venir aquí a la fiesta del pueblo Gracias y suerte Muchas gracias Bueno, otro chaval joven ¿Cómo te lo estás pasando en la fiesta de San Sebastián? Uy, yo me lo estoy pasando muy bien aunque mañana me tengo que ir ya para Huelva pero amo que de lujo como nunca ¿Qué es lo que te gusta más de esta fiesta? Las niñas que hay Sí, sí, sí ¿Te implicas en otras cosas en otras actividades? ¿Has estado desde primera hora de la mañana? Sí desde que se hizo la misa hasta que ¿Salió el santo? ¿Estuviste ahí? Sí, sí, sí tú has estado ahí desde primera hora de la mañana ¿Estás bien? Sí Gracias Bueno, venga ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! S krás No Guás No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!